Será publicada anualmente y siempre cumpliendo lo establecido en la Ley de Protección de Datos. Los procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de subvenciones, ayudas y publicaciones se realizarán anualmente. La evaluación de las subvenciones, cumplimiento de los fines para el que fueron concedidas o devolución de los fondos por su incumplimiento, se publicará anualmente. C. Retribuciones, funciones y organigramas, contrataciones personales, retribuciones de todos los cargos públicos, así como de los directores de los servicios públicos respectivos, incluyendo cualquier retribución de especie o gastos asociados al cargo y la cuantía de los mismos. Su publicación se efectuará con carácter anual. Organigrama con las funciones de los cargos públicos y directivos, así como de la Empresa Municipal de Vivienda, Villanueva, El Partido y SEA, como también de las empresas, entidades y fundaciones, etc., participadas y o asociadas a posibilidades de sistema en el futuro. Puestos de confianza y todos los adscritos a los miembros de la corporación. Se publicará anualmente. Publicación de la plantilla de personal del Ayuntamiento y el organismo para el que prestan servicio, revisando posibles duplicidades y o incompatibilidades del personal del Ayuntamiento en todos sus niveles, incluyendo el equipo de gobierno, asociándolo con entes, empresas dependientes, entidades públicas, privadas, etc., que pudieran existir en el futuro. Se publicará la información sobre los procesos de selección de personal de plantilla, bases, tribunal, admitidos y excluidos, exámenes, etc. D. Contratación administrativa. Todos los contratos, así como procedimientos, evaluaciones, etc., siguiendo frupulosamente las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia, y otando por aquellos procedimientos de contratación que permitan una mayor transparencia, publicidad y competencia entre licitadores. Se publicará el importe que haya ejecutado o cobrado de cada obra y proyecto financiado con cargo a fondos estatales o autonómicos. Su publicación se realizará anualmente o a la finalización de la obra. La composición y convocatoria de las mesas de contratación, convocatoria o apertura de licitaciones, resolución de las mismas y su justificación. La lista y cuantía de las operaciones con los 10 proveedores y los 10 adjudicatarios más importantes del Ayuntamiento. E. Urbanismo y obras públicas. Se publicará en la web municipal el Plan General de Ordenación Urbana, con mapas y planos al detalle, así como las sucesivas actualizaciones. Los planes parciales sobre usos y destinos del suelo. Normativa municipal vigente en materia urbanística, así como proyectos, pliegos y criterios de licitación de las obras más importantes de las modificaciones. Detalle de empresas concurrentes, ofertas y resoluciones. Detalle, objetivo, responsable, contratista, importe, plazo, etc., de las obras de infraestructura más importantes en curso, informando regularmente de su estado de ejecución y de direcciones de cualquier tipo si lo hubiera. Se hará público anualmente si la obra es igual o superior a un año y de forma semestral si la obra es mayor o a seis meses o inferior a un año. Se creará una comisión compuesta por un representante de cada partido político, así como de la intervención municipal y los técnicos pertinentes, cuyas atribuciones serán el seguimiento e implementación de este programa de transparencia, así como establecer un calendario para su desarrollo durante el presente legislatura. Todos aquellos puntos reflejados en el presente documento que ya están realizados o se vienen realizando por parte del Ayuntamiento y no del Pardillo no serán objeto de revisión en tanto sigan produciéndose como hasta ahora. Gracias, señora secretaria. Bueno, yo creo que este punto lo aprobamos todos juntos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo creo que es un documento que está bien y nos ayudará especialmente a nuestros vecinos. para... se aprueba con unanimidad, ¿no? Para conocimiento de todos los asistentes, las preguntas de los asistentes al pleno comenzarán a hacerse en el próximo pleno. Siguiente punto del orden del día. Punto número siete, mociones. En su caso, rogos y preguntas. La Alcaldía presenta una moción de urgencia. ¿Doy lectura? Moción que presenta el señor Alcalde Presidente para su tratamiento con carácter de urgencia en la sesión de pleno del día 28 de septiembre de 2011. Sobre modificación de actuaciones Prisma 2008-2011, si procede. En la sesión plenaria celebrada el día 20 de julio de 2011, se adoptó acuerdo cuya parte dispositiva es el siguiente tenor literal. Primero, aprobar la modificación de las actuaciones contempladas en el plan Prisma, solicitando del centro gestor la baja de la actuación denominada Edificio Polivalente de Seguridad y Asistencia, incluida en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid 2008-2011, con cargo a la aportación autonómica, sustituyendo esta y, por tanto, causando alta la actuación denominada Ampliación de Instalación Deportiva. Segundo, se ponen a disposición de la Comunidad de Madrid los terrenos en los que se va a ejecutar la actuación Ampliación de Instalación Deportiva, y que se especifica en el apartado anterior. Tercero, se autoriza al señor Alcalde Presidente de la Corporación, o a quien legalmente le sustituya, para la realización de cuantas gestiones sean necesarias y la firma de cuantos documentos se precisen en la ejecución del presente acuerdo. Habiendo recibido la Comunidad de Madrid la petición municipal el día 1 de agosto de 2011, resulta que el día 26 de septiembre del actual, el organismo autonómico competente requiere al Ayuntamiento vía telefónica para que en el acuerdo que se adoptó figure el importe económico de la nueva actuación solicitada. Es por lo que se propone complementar el acuerdo adoptado en la sesión del 20 de julio pasado, cuya parte dispositiva queda redactada como sigue. Primero, aprobar la modificación de las actuaciones contempladas en el prisma, solicitando del centro gestor la baja de la actuación denominada Edificio Polivalente de Seguridad y Asistencia, incluida en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid 2008-2011, con cargo a la aportación autonómica, sustituyendo esta y, por tanto, causando alta la actuación denominada Ambiación de Instalación Deportiva, cuyo presupuesto de ejecución asciende a la cantidad de 2.798.359,94 euros, de los que 2.371.491,47 euros corresponden al importe principal y 426.868,47 euros al IVA. Segundo, se ponen a disposición de la Comunidad de Madrid los terrenos en los que se va a ejecutar la actuación Ambiación de Instalación Deportiva y que se especifica en el apartado anterior. Tercero, se autoriza al señor Alcalde Presidente de la Corporación a quien legalmente le sustituyan para la realización de cuantas gestiones sean necesarias y la firma de cuantos documentos se precisen en la ejecución del presente acuerdo. Gracias, señora Soto. ¿Se aprueba la urgencia? Sí. Gracias. Bien, bueno, este es un expediente que se hace a solicitud de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Desarrollo de Administración Local, que lo han hecho además por teléfono y que, bueno, pues que hemos considerado que es urgente y así nos lo han pedido. Lamentamos haber tenido que traer esta moción al Pleno, pero ya estaba convocado el Pleno y no había más remedio y hemos creído que es urgente el poder mandar este expediente a la Dirección General de Administración Local. Por eso se trae al Pleno. Señor Cobo. Yo voy a apoyar la propuesta. Lo que me parece es que igual podríamos haber consultado por teléfono en el anterior Pleno y habernos evitado el tener que volverlo a traer a Pleno porque igual que se ha consultado ahora por teléfono o hay una consulta, pues se podría haber hecho... No, 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 no. No, no, porque nos han llamado a nosotros. Que es distinto, señor Cobo. Le voy a votar favorablemente porque estábamos de acuerdo ya en la modificación. Gracias. Señor Sanz. Gracias. Nosotros también vamos a votar favorablemente porque no hay... Además, es una ampliación. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Marván. Nosotros en su día votamos favorablemente al cambio que hubo en el proyecto Prisma y votamos al cambio que... la modificación que le piden desde la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Señor Fernández. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nuestro grupo también va a votar a favor como así lo hizo también en el Pleno con la modificación y con una respuesta de la forma ya estamos de acuerdo. Gracias. Señor Fernández. Señora Soto. Bueno, pues creo que ya ha quedado aclarado. Señor Cobo ha sido la Comunidad de Madrid quien concretamente se ha puesto en contacto con el Departamento de Intervención del Ayuntamiento haciendo esta petición, que incluyéramos el importe económico. Gracias. Gracias. Se aprueba con unanimidad. Sí, nuestro grupo que quiere presentar también tres mociones de urgencia. Si quiere paso a su lectura. El Grupo Municipal Socialista y don Eduardo Fernando Navarro portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Villanueva al Pardillo en amparo a lo dispuesto en el artículo 27 barra 3 del Reglamento de Ordenación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales formula ante este pleno corporativo la siguiente moción con carácter de urgencia sobre para agrupar y fraccionar la carga impositiva municipal. Teniendo en cuenta que la situación económica actual que provoca dificultades financieras favorables en muchas familias del municipio considerando que la Ley 7 barra 1985 del 2 de abril reguladora de las bases de régimen local en su artículo 106 dice textualmente 1. Las entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo a lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las haciendas locales y en las leyes que dicten las comunidades autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquella. 2. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos y de las ordenanzas general de gestión, recaudación e inspección. 3. Las corporaciones locales podrán emanar disposiciones interpretativas y aclarativas de las mismas. 3. En competencia con las entidades locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios sin perjuicio de denegaciones que puedan otorgar a favor de las entidades locales de ámbito superior o de las respectivas comunidades autónomas y de las fórmulas en colaboración con las entidades locales con las comunidades autónomas con el Estado de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. 4. Creemos que el fraccionamiento de los pagos será una medida favorable por los siguientes motivos. 1. El pago mensual de las tasas y los impuestos municipales supondrá un esfuerzo económico menor para las familias. 2. Descenderá el índice de hemorosidad. 3. El Ayuntamiento dispondrá de liquidez mensual homogénea durante el año. Por todo lo cual, el Grupo Municipal Socialista y en su nombre el portavoz del mismo formula la anterior moción a fin de que este Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos. 1. Reagrupar toda la carga impositiva de cada contribuyente. 2. Fraccionar los pagos en 10 mensualidades reservando los dos últimos meses para regularizar las posibles diferencias que se han producido en el ejercicio anterior. 3. Este fraccionamiento no debe suponer la pérdida de bonificaciones actuales ni estar agravado de ningún tipo de interés. El señor Álvarez Bardillo 26 de septiembre de 2019. Leo la siguiente. Vamos a hacerla de una en una. Bien, señor Fernández. Yo le había pedido antes para respetar un poco el acuerdo de todos los grupos políticos que habíamos quedado en que se presentaran cuando se presentan las preguntas por aquello de que todos sepamos un poco qué es lo que se presenta y lo podamos por lo menos tener algo de tiempo para poderlo ver. Me hubiera gustado que las hubiera retirado puesto que las ha presentado usted hoy. Entonces, bueno, tiene usted el derecho de hacerlo porque así existe la ley y nosotros lo asumimos como tal. Sería bueno que todos respetáramos un poco los acuerdos porque si no pues para qué los hacemos. Entonces, usted ha hecho la... la... ha presentado la moción y votamos ahora la urgencia salvo que usted quiera retirarla. ¿Votamos la urgencia? Sí. Sí. Bueno, nosotros creemos que no son urgentes realmente. Hombre, pues un poco en el respeto ese que debemos de tener de los acuerdos pues no nos parece razonable. Yo creo que no. Además, no son urgentes. Siempre votamos todas y votaremos todas las votaremos las urgencias a favor aunque no estemos de acuerdo. Sí. Sí, estamos en contra de la... Señor Cobo. No comparto el optimismo que la moción expresa de que descenderá el índice de morosidad con esta medida porque la morosidad dependerá de la eficacia de la hacienda municipal que se persiga y se recaude por la vía ejecutiva todo lo que se debe y se recaude efectivamente todo lo que está previsto pero bueno, todo lo que sea facilitar al vecino que pueda fraccionar y que pueda pagar los tributos municipales en parte en parte puede ser una medida que ayude si se complementa con otras y por tanto por este razonamiento es por lo que votaré a favor de la moción del Partido Socialista Gracias, señor Cobón Señor Santos Gracias Nosotros también estamos de acuerdo con esta propuesta por cuanto se da la posibilidad al ciudadano de periodificar el pago de sus impuestos por otra parte, para el propio ayuntamiento una vez impuesto este sistema él también podrá periodificar el flujo de sus ingresos mensuales y seguramente, seguramente, ahí estoy un poco entre medias entre el señor Fernández y el señor Cobo yo creo que sí puede bajar la morosidad la facilidad de pago para una persona de desembolsar 600 a ir desembolsando mensualmente me parece bastante más práctica por otra parte, esto se viene haciendo ya en otros ayuntamientos de España y no pasa nada se hace y creo que está resultando bien con lo cual vamos a votar a favor Gracias Gracias Gracias.